Vamos a revisar la pregunta del día en nuestras redes sociales. La Selecta inicia su camino en la octagonal esta noche frente a Estados Unidos. ¿Cuál será el resultado en el Cuscatlán? Hasta el momento la mayoría asegura que un triunfo en nuestra selección, el 54%, el 29% que un empate y la minoría, el 17%, dice que gana la selección de los Estados Unidos y qué bien sentir ese apoyo de toda la afición. Me imagino que también se va a reflejar esta noche en el Cuscatlán apoyando a la selección. Va a ser un factor muy importante ustedes que estén en sus casas o desde el estadio dándole todo ese ánimo a la Selecta para lograr su primer triunfo. Bueno, definitivamente es un nuevo proceso y ya lo mencionábamos, hay que poner los pies sobre la tierra, eso sí. Y estamos todos muy entusiasmados por todo lo que hizo la selección de El Salvador en la participación en Copa Oro en una etapa anterior a esta octagonal, también en las eliminatorias. Y bueno, eso nos tiene demasiado emocionados, demasiado ilusionados, pero también hay que pensar que frente de nosotros tenemos a la campeona de Copa Oro también en esta ocasión, a una selección que ha venido de menos a más, ha venido creciendo y que tiene una buena generación de jugadores que también van a venir a pelear acá, a disputar un buen partido acá en el estadio Cuscatlán. Va a ser un partido muy bonito, muy disfrutado definitivamente. Habrán sorpresas en el once titular, ya lo mencionaba el profesor Hugo Pérez. Vamos a ver qué es lo que se nos viene para esta noche. Vaya al estadio, apoye a la selección bajo todas las medidas estrictas de bioseguridad que se ha generado a través de las distintas autoridades de nuestro país, empezando FEDFUD, IND, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, todo lo que esté involucrado, PNC. Apoye, grite el himno, respete a la afición rival que seguramente va a llegar y después disfrutemos del partido. Así de fácil. ¿Qué queremos? Claro, todo el mundo quiere que ganemos. Pero disfrutemos del partido, que eso creo yo que va a ser lo más importante. Chicos, a ustedes en la concentración sabemos que están viendo la mejor de la suerte, que todo salga bien, que bueno, hay que poner a veces un poco más, así que denle con todo.